Este es el momento de alegrar la mesa Con el vino y con el pan Que consagraremos y que ofreceremos Y que hemos de convulgar Este es el momento de llegar confiados A la mesa del altar Porque tu palabra que nos da tu vida Nos acaba de llamar Padre de Jesús bendice Lo que preparamos hoy Y que al preparar tu mesa Se renueve el gozo de saber tu amor Y que al preparar tu mesa Se renueve el gozo de saber tu amor Pan de nuestras vidas Pan de nuestras manos Pan de nuestro corazón Pan que te entregamos Juntos como hermanos Como signo del amor Vino de la tierra Buena y generosa Vino que ofrecemos hoy Este pan y vino Son para nosotros Vida nueva y salvación Padre de Jesús Padre de Jesús bendice Bendice Lo que preparamos hoy Y que al preparar tu mesa Se renueve el gozo de saber tu amor Y que al preparar tu mesa Se renueve el gozo de saber tu amor Padre de Jesús Padre de Jesús bendice Lo que preparamos hoy Y que al preparar tu mesa Se renueve el gozo de saber tu amor Y que al preparar tu mesa Se renueve el gozo de saber tu amor La renueve el gozo de saber te Mas da una renueve el gozo de saber tu amor Gracias.